Música Queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a los programas Cien Nicaragua, Perla Martínez y su servidor Wilmor López, le vamos a presentar un programa especial dedicado a las artes plásticas nicaragüenses, desde Peñalba hasta nuestros días. Perla Martínez, estamos en la sala Armando Morales. Así es Wilmor y podemos ver diferentes obras de varios artistas de la plástica, de varios pintores. Aquí mismo tenemos a Leonidas Correa, Manuel Bomballe, Javier Valle Pérez, tenemos también a Mario Montenegro, aquí tenemos una pintura de Mario, tenemos Ricardo Morales, en fin, esta es una sala que todo artista o alumno de artes plásticas debe conocerla. ¿Empezamos? Claro que sí Wilmor. Arte Plástica Nicaragüense, en Así es Nicaragua. Arte Plástica Nicaragüense, en Así es Nicaragua. Arte Plástica Nicaragua. Lo que uno sabe, dárselo a la persona, es decir, que si le miraba que era buen dibujante, le incitaba a que dibujara, que si era buen colorista, le incitaba a que fuera colorista, sin él influir y dándole toditito lo que él sabía digamos si para hacer una lejanía digamos, tenía que usar el celeste para el paisaje, pues decírselo y se lo decía y recuerdo que los muchachos venían a la casa y conversaban con él entonces yo creo que era también como un padre de ellos ¿Cuál crees que es la obra más grande don Rodrigo? o más hermoso, o tal vez más valioso aparte de su familia de ser una de las familias más unidas que quedó ahí en mi grado hecha también con mi mamá como te dije el haber entregado ese amor y ese cariño también a sus alumnos y que sus alumnos a su vez la estén plasmando actualmente con fuerza y un vigor tremendo porque la pintura de caragüense es realmente valiosa y es probablemente de las más fuertes en Centroamérica el maestro Peñalba es un artista un pintor que nos ha marcado a todos los nicaragüenses en un momento me acuerdo cuando yo estaba bachillerando por los años 50, 52, 53 yo fui por primera vez a la escuela de artes plásticas porque me gustaba mucho la pintura yo deseaba aprender aunque estaba estudiando todavía mi bachillerato y ese fue el primer encuentro que tuve con Peñalba cuando la escuela quedaba allá por donde quedaba el correo por la riviera fue uno de los mejores maestros que hemos tenido acá en Nicaragua dentro de las artes plásticas y su oficio que él tenía como pintor prácticamente lo abandonó para dedicarse a la docencia y con toda profundidad y de todo corazón lo hizo en fe de que los pintores que iban a resultar que él iba seleccionando iban a retomar todas sus experiencias iban a ser un caudal después más adelante de su vitalidad como pintor de los apuntes del maestro Peñalba extraemos algunas observaciones de algunos pintores nicaragüenses entre ellos Armando Morales de él dice Peñalba su formación artística inicial la recibió en Nicaragua donde partió ya con un criterio estético sólido y profundo el cual Morales ha desarrollado a través de los años y de sus viajes respaldado por su gran talento tenacidad sed de cultura capacidad de organización sensibilidad y tantas otras cualidades que este gran artista posee en grado excelso Morales ha pasado por varios períodos desde una semi-abstracción de sus éxitos iniciales a la abstracción pura y actualmente a un realismo lírico lleno de maestría y sobrio pero rico cromatismo Armando Morales es un consumado dominador de la técnica y posee además una artesanía artística poco común estas le permiten trabajar su materia pictórica con refinamiento y dominio sus obras están en muchísimos museos y colecciones privadas de todo el mundo yo huyo un poco o evado no huyo evado la anécdota y con con los rostros te fijan una anécdota entonces todo movimiento que hagan brazos piernas muslos o paisaje tiene que estar condicionado por ese rostro o viceversa entonces me constriño innecesariamente a un asunto a una anécdota y no me gusta estar constreñido por eso entonces me gusta tratar mi figura con gran libertad sin que haya ninguna anécdota que existe un rostro que se ríe que mire o que no mire que esté triste joven feo o bello entonces para quitarme esa esa limitación que puede dar porque el rostro puede dar una tónica una tónica no una como si se llama una pauta al resto del cuadro en todo sentido pero eso también es una forma de retrato de una situación o una anécdota o retrato de otra persona no me gusta sentirme invitado por eso supongo yo que sea la razón sin embargo de repente inclusive en los cuadros que están en la galería hay rostros como el de uno de los circos que estábamos viendo ayer en que están dos figuras de piano la mujer tiene un rostro bien definido la lata ha sido para mí un punto de partido no la lata en sí sino la lata como símbolo de algo que yo abarqué grandemente en mis primeros tiempos mi pintura parte del paisaje nicaragüense del paisaje lacustre nicaragüense en los años 60 yo regresé de europa después de cinco años y la impresión que me causó a mí el lago de managua los volcanes y además la belleza al lado de los basureros los basureros y de la miseria entonces yo venía también muy influenciado por la pintura matérica que se daba en esos tiempos en europa era la pintura matérica española de tapies de millares y sobre todo de un pintor francés muy conocido Dubuffet en ese tiempo la pintura nicaragüense pasaba por un un periodo oscuro donde habíamos desechado completamente los colores brillantes del postimpresionismo hecho a propósito porque no creíamos que esos colores brillantes manifestaran lo que era la realidad nicaragüense nosotros creíamos que la realidad nicaragüense era sombría y era triste irónicamente este creador rescata el desecho y lo coloca en las casas más elegantes como una obra de arte un poco para mostrarle a la gente donde se encuentra el arte este es su mensaje impregnado también de preocupación ecológica la arte como te dije es mi punto de partida a través de ese punto de partida yo entro en el paisaje entro en la naturaleza muerta he entrado en mis primeros años yo maneje también la figura humana después más o menos se ha ido la pintura mía se ha ido simplificando en cierto sentido he quedado con el para mí el arte es como un símbolo de todo lo que yo antes usaba que era toda clase de objetos que yo pegaba en el cuadro eso se ha ido depurando a través del tiempo Orlando Sobalbarro es uno de los artistas que con sus obras hacen rotar poesía poesía plástica es un pintor de lo sublime los colores azul marrón verde de distintos tonos el rosado ocre delatan ese espíritu multicolor poético los toros las lunas las vírgenes flores búhos todo eso en Orlando Sobalbarro se vuelve arte en el lienzo y poesía en la interpretación estas obras son recientes acaba de exponer exitosamente en la Galería Valenti de San José de Costa Rica mi pintura actualmente que estoy haciendo yo la considero una síntesis de todas mis etapas que he venido estructurando a través del tiempo desde el trabajo que tengo que ya van 30 años mi pintura básicamente está basada en el paisaje en el paisaje nicaragüense pero además de ponerle a ese paisaje exterior que veo que palpo que siento también es el paisaje interior de mi propia vida que es la que ha venido transcurriendo a través del tiempo a través de los años en el resultado de esta nueva de esta nueva etapa que tengo en mi pintura que puedo decir que la comencé en los años 83 y que en estos momentos sigo pues estructurando porque estoy trabajando mucho con mucho interés y deseo pues profundizar más este tema en esta etapa que tengo César Izquierdo al igual que Sobal Barro César Izquierdo nacido en Santa Cruz de Quiché, Guatemala en 1937 perteneció desde el principio a Praxis más aún después de Arostegui fue su mayor elemento activo es cierto que yo nací en la ciudad de Guatemala la verdad es que mi formación como artista profesional es toda hecha en Nicaragua yo vine a Nicaragua en 1956 en septiembre y desde entonces me integré como becado a la Escuela de Bellas Artes en aquel tiempo y toda mi formación pictórica aparte de algunos pocos años de nivel académico que había tenido en Guatemala antes toda mi formación pictórica la he realizado aquí gracias naturalmente al trabajo especial que tuvo conmigo Rodrigo Peñalba que fue director de la Escuela de Bellas Artes durante casi 25 o 26 años y pues yo me considero en las artes plásticas como un pintor nicaragüense Izquierdo su técnica en plumilla y sus trabajos en textura son como pinturas reflejo de los pintores mayas especialmente la textura ¿a qué se debe? es natural sucede que los que los mayas en su trabajo formal no solamente tenían un gran detalle una filigrama a la hora como realizadores de los trabajos sino que además su figuración era llena de dinamismo puede yo estuve tratando de hacer comparaciones con el arte egipcio con el de Mesopotamia de Indonesia y de China con el arte maya y el arte maya tiene características mucho más elocuentes mucho más expresivas y mucho más artísticas incluso que las grandes civilizaciones que mencioné y precisamente por eso es que yo he sentido cierto placer aunque yo creo que es un placer ancestral o visceral que nace en mí no como una necesidad estética sino que más bien como una herencia como una herencia cultural en poder dibujar las masas de color sin hoyos para darle la sensación de piedras los personajes con primeros planos grandes de pies o manos o de gestos con la intención de poner más en evidencia un estado de alma un estado muy íntimo del ser ya sea en momentos de angustia en momentos de placer en momentos de dolor o de nostalgia ahora aquí estoy trabajando un dibujo sobre cartón cartón para hacer este dibujo previamente yo hago el boceto que es sobre papel en brazo aquí yo puedo darme la libertad de borrar y quitar lo que no me gusta ¿verdad? quito y pongo una vez que este dibujo ya está hecho y se le junta aquí un grafito detrás para pasarlo allá y después con un lápiz duro como este H paso y ya queda listo allí sin problema después yo continúo después que hago esto agarro tinta y repinto esta línea y la hago en pluma a tinta una vez que esto ya está dibujado a tinta sobre el papel sobre este cartón original blanco ya está listo para empezarse a pintar porque este este es un dibujo a color es decir una pintura sobre cartón con la misma técnica esa solo que aquí se usa este papel para ir borrando el exceso de color entonces queda un dibujo a color con la misma técnica que ya no es con arena y queda pues color plano y parejo cuando yo pinto cuando yo dibujaba digamos con lápiz carboncillo en casa un plazo de carbón un ingeniero que se llama Armando Hernández me dijo Manuel quiero que pintes que quiero que vayas a estudiar en la escuela de Bellasarte él me dio digamos me presentó Rodrigo me dio a la escuela de Bellasarte en el año 59 por ahí y me dice Rodrigo llámame tu dibujo le enseñe unas casitas de paja unas de tablas que mirá pintaditas me dice vos me dices vos me dice un artista que puedes llegar a ser grande en esta pintura y esta se llama pintura primitivista y quiero que siga no te voy a dar clase de dibujo porque voy a dominar el dibujo ya este es espontáneo tú y sos artista solo te voy a dar conocimiento de color entonces Don Rodrigo me dio un año de color ahí encontré en esa época a Guillén a Lugo a Dino Aranda Omar de León y estaba dando clase ahí el maestro Sarabia la pintora primitiva Marina Ortega es una de las figuras principales de la escuela de Solentinama nacida en 1950 realizó su primera exposición personal en 1975 en Galería Tagüe de Mercedes Gordillo los óleos de Marina Ortega aunque reiteran el paisaje lacustre isleño con su flor y fauna aunque pinta sentimientos sonidos y movimientos acciones aunque es detallista como todos los primitivistas su originalidad su sello personal radica en una paleta de azules y verdes con toda la gama del azul y del verde del verde y del azul en la atmósfera diáfana matinal límpida en la que envuelve el paisaje entre sus elementos hay uno que Marina Ortega pinta cultiva con una propiedad terrenal y vegetal asombrosa son sus chaguites inolvidables desde 1977 Marina Ortega dejó sus islas natales y se trasladó a Masaya en la villa Bosco Monge ahora vive en su mundo en su paisaje con sus ocho hijos y tres nietos ella está en sus cuadros ella ratifica su identidad primitiva Marina como usted empezó a descubrirse usted misma como pintora bueno a través de la llegada del padre cardenal a Solentiname ahí empecé a descubrir que yo sí podía pintar pero todo se lo debo a Ernesto todo fue por él porque él fue el que nos inició por él fue que nosotros aprendimos a pintar porque no solamente yo soy la que pinto sino muchos sabemos mucho pero antes no tenías ninguna emoción de pintura ninguno solamente atracción por todo lo que miraba todo lo que me rodeaba todo lo que era vegetación ni pintabas con bolígrafo nada ni con las vidas de colores tampoco nada simplemente sentía atracción por todo lo que era la naturaleza pero no tenía eso de que yo creía que iba a pintar jamás se me pasó por la mente vamos a recordar en este programa a la pintora costeña Jun Bir Nacida en la bahía de Bluefield en 1935 Jun Bir autodidacta artista admirable de la costa atlántica incorporó su región a la pintura primitivista cuando aprendió las técnicas del color significó su primer paso firme en el trabajo plástico luego la proyección de su obra le valió el reconocimiento nacional lo cual le alentó para entregarse con exigencia y disciplina a este oficio al que dedicó 22 años de vida profesional sus cuadros participan de un fondo caribe detectable fácilmente por su contenido de exuberante negritud lo negro en la pintura de Jun Bir es elemento predominante bueno yo tengo 30 años de estar pintando y mi pintura ha cambiado ha estado cambiando hasta como está ahora hoy día y pienso que tal vez me quedan todavía algunas sorpresas en la canasta para el futuro jun bir la pintura la pintura y promotora de arte abierta al paisaje al retrato al hecho histórico a las manifestaciones folclóricas de Bluefield y sobre todo al retrato sugestivo utilizaba óleo y acrílico sobre tela y bolígrafo y crayón sobre cartón sus pinturas se conocieron en 10 países de América y Europa en su pincel llevaba la sensualidad atlántica supo aportar al primitivismo esa región exuberante de elementos afroantillanos e ingleses danza maypol o palo de mayo sus gallos decorativos sus retratos las negras cargando en el regazo a sus hijos todos sus cuadros tienen ese verde tiernísimo de las palmeras de coco o de la fruta de pan el verde tierno su indispensable color y a la par de la escultura de Miguel Ángel Abarca los invito a continuar en la segunda parte de su programa Así es Nicaragua con otros pintores y otras expresiones de las artes plásticas